A veces pasamos por alto, y yo la primera, que nuestra factura de la luz no solo depende de lo que gastemos en casa con los aparatos eléctricos, sino también de si la tenemos bien aislada con las ventanas, por ejemplo. ¿Sabíais que esto puede suponer un gasto adicional de 1000 euros al año? A mí me ha parecido una auténtica barbaridad y quiero consultar a un experto cómo podemos saber si nuestra casa está bien aislada o no. Jordi, ¿cómo estás? Bien. Bien. Encantado. Vengo a preguntarte por las ventanas. ¿Es verdad que se pierde energía a través de las ventanas? Las ventanas son uno de los puntos más vulnerables de los cerramientos de un edificio y donde nos es más interesante realizar alguna actuación. ¿Cuánta energía se puede llegar a perder por las ventanas? De un 20 a un 40% de pérdidas a través de las ventanas. Sí, sí. Entonces, sin duda, es una de las actuaciones más recomendables a nivel de rehabilitación de edificios. ¿Y cómo sé yo si tengo algún escape energético por las ventanas? Hay diversos métodos de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, con la pistola termográfica, una cámara como esta. ¿Cómo funciona esto? Esta cámara mide radicación infrarroja y nos permite conocer la temperatura de superficies, por ejemplo, ¿no? Si miramos distintas superficies, veremos la temperatura de las paredes, de las cortinas, de parte del inmobiliario, y si llegamos a la ventana, nos da la temperatura del cristal, que podemos comparar con la temperatura de la pared, ¿no? Que vemos que es muy similar, pero si miramos al marco, ya vemos que la temperatura varía respecto del cristal y nos acerca a la temperatura exterior. Yo en mi casa no tengo un aparato de estos. Entonces, ¿hay alguna manera en la que yo pueda saber si tengo un escape de energía por las ventanas? A modo casero, ¿no? Hay diversos trucos. Uno sería el uso de un mechero. Te acercas a lo que sería el marco, ¿no? Donde deberían estar las grietas situadas, más o menos, y colocas la llama y la dejas aquí. Y mira si está quieta. Se está moviendo. Se mueve un poco, ¿no? Esperas un poco de tiempo y si ves que se mueve, podría ser un indicador que aquí tenemos un flojo de aire, ¿no? O sea, de alguna manera, por pequeña que sea la ranura, el aire está entrando. Correcto. La otra sería, de algún modo, echar humo generado de algún modo. Con tipo incienso o algo así. Por ejemplo. Pongamos que yo he detectado que tengo escapes en la ventana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? Por ejemplo, poner juntas, ¿no? Juntas de aislamiento. La otra es ya invertir en una rehabilitación de ventana, ¿no? Una ventana nueva. Estos cambios, si los aplico, ¿cómo se traduce en ahorro energético? Es una valoración muy subjetiva. Climas mediterráneos como el nuestro, ¿no? Puede llegar a entre un 20 y 40 por ciento de las pérdidas térmicas de un edificio. Entonces, ¿qué merece la pena hacer la prueba del mechero? Claro que merece la pena. Sin duda. Las ventanas son de los puntos más importantes. Claro, lo que estoy pensando es que hay muchas viviendas antiguas. Correcto. O sea, que hay mucha gente en casa a la que le está subiendo la factura de la luz, que no sabe, que está pagando de más por la pérdida energética por las ventanas. Correcto. Hay un margen de mejora a nivel de eficiencia energética de edificios muy grande, ¿no? Pues muy bien. Muchísimas gracias, Jordi. De verdad. ¿Tú sabes lo que voy a hacer yo ahora? ¿Qué? Buscarme un mecherito. Muy bien. Y lo voy a acercar ahí a las ventanas en cuanto llegue a casa. Vamos, a mí no se me escapa la energía, ya te lo digo yo. Gracias, Jordi. Después de lo que me ha contado Jordi, tengo claro que tener la casa a buena temperatura no es difícil, pero puede ser caro si no la tienes bien aislada. Así que me va a tocar ir a mi casa y repasarme las ventanas para comprobar que no tengo fugas. No, no, no. Es que lo van a hacer yo. No, no, no. Pero que no tiene que salir. No se me escapa la energía. No, no.